3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos alquimia la profesión primaria difusores de la alquimia año 320 jejón a veces la vida ofrece una gran dosis de ironía y uno no puede evitar preguntarse si hay alguien por ahí que se esté metiendo con la humanidad jejón era un alquimista chino que vivía escribía y trabajaba a principios del siglo 4 entre los años 301 y 400 nació en un mundo de agitación civil cuando las palabras eran tan valoradas que él con su habla sureña y su falta de elocuencia se encontró luchando en un mundo que valoraba una perspectiva más norteña lo hizo bien por sí mismo finalmente fue nombrado marqués de la región dentro del paso todo en reconocimiento a sus estrategias militares y su éxito pero estaba realmente interesado en la filosofía la alquimia y la idea de que todos pudieran alcanzar la inmortalidad había algunas cosas en las que creía sobre lo que se necesitaba para volverse inmortal y en la parte superior de la lista estaba la idea de que todo estaba rodeado por una unidad y para canalizar esa unidad se necesitaba una gran cantidad de paz y serenidad también estaba la mejora de esa energía que él creía que podía lograrse tomando tanto medicinas a base de hierbas como compuestos que se habían creado mediante la alquimia el oro creado a partir de procesos alquímicos decía la teoría nunca se quemaría se descompondría desaparecería o moriría por lo que ingerir ese oro transmitiría esas virtudes al cuerpo humano la pólvora a lo largo del curso de sus experimentos alquímicos tropezó con algo que le daría exactamente lo contrario de la vida enterrada en sus escritos está una de las primeras menciones de la combinación de azufre y salitre la base de la pólvora el salitre era un ingrediente increíblemente común en la alquimia oriental más que en las obras europeas simplemente porque se encontraba mucho más comúnmente en asia ya en el siglo 3 entre los años 201 y 300 los alquimistas descubrieron el color púrpura revelador que provenía de la quema de salitre y fue gejón quien lo combinó con azufre arcilla y un puñado de otros minerales en un intento de crear algo que convirtiera el plomo en el oro alquímico que daría la inmortalidad buscando de esta forma la vida eterna la obra de gejón gejón también llamado vaopuzzi fue quizás el alquimista más conocido que trató de combinar la ética confuciana con las doctrinas ocultas del taoísmo en su juventud recibió una educación confuciana pero más tarde se interesó por el culto taoísta de la inmortalidad física llamado xian su obra monumental denominada vaopuzzi que traducido significa el que se aferra a la sencillez se divide en dos partes primera parte de vaopuzzi la primera parte llamada neipiano los 20 capítulos internos analiza los estudios alquímicos de gejón con da una receta para un elixir llamado cinabrio dorado y recomienda higiene sexual dietas especiales y ejercicios de respiración y meditación incluso prescribe un método para caminar sobre el agua y para resucitar a los muertos segunda parte de vaopuzzi la segunda parte del libro es denominada vaipiano los 50 capítulos exteriores ayer se muestra a gejón como un confuciano que enfatiza la importancia de los principios éticos para la regulación de las relaciones humanas adecuadas y que critica severamente el hedonismo que caracterizó a los individualistas taoístas de su país en el día a día su libro vaopuzzi también incluye información sobre medicina y farmacología los taoístas de su época no sólo eran filósofos sino también médicos y botánicos este hecho tiene que ver con la importancia de los maestros taoístas como sanadores de masas y no sólo con el intento de obtener la inmortalidad mediante la salud física queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo hablo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y carita de postre les dicen gracias por pensar